Entonces podría estar como cuatro días o quizás diez semanas Depende como esté motivado y lo que perdure en mi cabeza Va a sacar ideas complejas, la simpleza de mi naturaleza Hoy te traigo, a veces, he aprendido que el tacto lo traigo entre mis cicatrices Soy de los mejores aprendices del maestro El hip hop mi tiempo, mi templo, aumento constantemente La radiación del sol me hace que mi fluidez sea efervescente Se mantiene en pie, también es como la billy después de un vacile con cerveza Por un beso eran cien a cien o a mil por hora Ya no queremos un millón, vamos por todas, por las que yo voy por las horas Que nos quedan de esta vida y entre la lava, confundo con saliva Con saliva, me quieren tirar una pelota pero yo soy tida Represent, put that well, represent la fronita Represent, peñal o neum, represent la olvida Represent, don't kill you, represent, se te aprecien Represent, hip hop, represent el cliente, represent el juego Yo represento todo lo que puedo representar y así es todo Yo llego y te lo traigo para ti, para mi, para aquellos, para los que seas antes del rey Pasa por el prevello, que bonita etapa cuando nadie te conoce Que bonita etapa mía, muchos antes del 2012, por ahí como el 2007 Yo estaba allá clavando la de un tempo y siendo este raperón empecé Escuchando a mexicanos 7777, así que ten cuidado mucho, hoy día tú intentes Vete, yo nunca dije que estaba listo para el canete Y también tengo desabilis de copete Pero pesco tus sensis que se creen good, Willy No llegan ni a creer, los tiros fueron retrete Chao, se fueron, nunca volverán, Tom Crowley Qué bonito clavarle tu compás, está bien tocar en tu casa Como si se hubiera caído un anfitrión de la NASA La metraca del cielo, los jinetes manejándose con suelo Chao, nos vemos Lo traemos entonces, el velo, te lo sacamos Aunque no queráis Que me hace mejor cuando entonces voto mi freestyle Un saludo para los Harry, para su disco, para la hoja Me amor caño y me traje pico, me firmo Encima un trébol de cuatro hojas, aquí es la suerte No vas conmigo, yo voy con la suerte Mira, ¿dónde estamos? Yo la traje en este tiempo Tú querías acercarte, pero hemsi son inventos Disculpen si generalizo, cuando improviso es que me desquicio Y a veces es mi oficio ser violento Compón, yo como Aizen, compón, traigo flu, corrupto Tu palabra no me asusta, te pongo el rumba Después escribo en tu tumba, que descanse en paz Pero no que descanse en un tumba, surmata Mírame de fondo una murga Y si quieres sean felinos más, que me hagan la segunda Apunta, soy el rey de ellos, el tigre dorado Hablándote de tigresa, ya está enterrado Era como en el dorado, se cayó hasta el Diego Que yo a mi ego lo vi, me dejó ciego Corte ciclos de callado Viene botándola, dominándola Cuando luego entra el juego Saliste de aquí, o si no te rompo la canilla Y no estoy hablando de canicia, pero te derrito a ti C.M.C. del fin de mes, entonces desde aquí no aquí Antes de que una cámara se prendiera, yo rapeaba así Calma, que desde chico soy bravo rapeando Entonces escuchándola y cambiándote gran el mambo Soy la especie de ninja que en el arbusto ya te está apuntando Tirando al churique que en la garganta así te está cortando Ni viste que fue lo que te tocó Pregúntale a tu piño si es que lo grabó Pa' que se lo muestren a tu familiar cuando te estén recordando Y así en algún pixel salgan mis ojos rojos rimando Ando, 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 calmao Me cago en tu competencia y en tu trofeo de lao Sientes raperos connotao Yo no quiero ser como los demás Los demás ya están a un lado Los demás ya están al lado Cércate a la fernándula yo ando en el rock underground No chiquitao Más que chavis ustedes son bravo Así que que me van a dejar a mi asombra Yo también soy bravo, me dice un bravo Porque ese atajar siempre rima está en el audio Y si tú eres como Barney el dinosaurio Te quiero yo, tu familia es infeliz Nadie te quiere gallo plato Mira, 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 chao, chao, chao Esto no es malo, tampoco chao Y tampoco eres ten chocan Pero te dicen chao Puedo regar tres veces con una pura rima Que tú no has ingresado Y siempre con la viva terminación De eso se trata Horystyle, hacer una canción Que salga con error Que salga con trabajo Pa' que la gente lo mire y diga Fucking de verdad Esto es así, rebala en el compás No vengas de Pokémon Le tiro la pokebola como Ash Hacen paletas porque lo echaron del pueblo Yo soy la roca, soy el rodazo que mata tu cerebro Gracias por eso, negro Voy a llegar y voy a mandarte a la Ash Después de esta quiebradura que te voy a hacer con rap Voy a llegar, esta aventura es literal Es un viaje como de Pablo de Roca Interestelar, mira Voy a meterme en mi propia cabeza Sería el campo semántico que conoció con más destreza A veces lo hace bien, a veces pesa A veces el aire pa' nosotros es como el agua pa' los peces Así que reza, expresate bien Lo que tengas en la mente El rap me ha salvado más de alguna vez Espiritualmente rimando Porque lo encontré Incluso pudo verlo bien Los códigos binarios en esta matriz Tú lo crees mi friend Ven, entonces te lo muestro también Pa' que podáis compartírselo mañana Al que nunca ha escuchado el rap Pónselo a tu abuela Y seguro que la dejo bailando, ¿vale? No te voy a terminar Ponte a la cola, ¿ves? Está bien, brestés Esta destreza pura sale así lo ves Soy el bufantío entre los ruidos y los ritmos Que aprendí también, lo vi y lo entendí Con el grito de un chingüe Como algún chingüe Como dijo la violeta Extrañas de flows para llenar en tu libreta Luego con décimo cuartete Elige tú Si las musas son mi pu Entonces soy proxineta La éxtasis Cambio de beat Me falta el aire Corazón tucutupún Yo Los pedo para conservero Pa' todos los que escribieron algo del papel verdadero Los que están en un cielo Aquí llegó papi Porque hay un hueco de casa Porque aquí a nadie le ha dado cosas gratis Uno tiene que trabajar Tiene que estar ahí Siempre a veces lo ha tocado hasta cambiar pañal Otros están en pañol Están Están ahí Como una prenda en el gol Y man Que van así Yo soy un music pakistí O pakistí O pakietí Bueno y Otra vez Y Y Úsame con pombalero Acúsame con salaket Para que me digas Disculpa Todo por tirar una pantalla Es que lo que pasa Que así fue como yo Antiguamente gané pantallas Y tengo unas medallas en mi pieza Pero man Me gusta andar comprando cervezas Tomarlas con mi gente Colocar un beat a la mesa Colocar el platoon Sin decir si hasta el ritmo le interesa Hacernos sonar Que vaya lado por lado Que el pool beat por mi siempre ha preguntado También tu es un club Soy una frutilla del mundo Improviso hasta el ataúd Y sí A veces me enojo como Goku Pero siempre tiene que haber alguien Enseñándole a tu hijo Como Pico lo traigo Y yo soy hoja en enojado Cuando me enojo de sentido No sale alguien que nadie ha escuchado Y si te pido Me dejo volado Se estoy pelado En el avión que pasó por al lado Era un avión que vive cerca del nero muerto Yo soy un rampero de Valparaíso Refres en el puerto Soy múltiple y coloco colores Hasta los gallos míos Siempre dicen que son los mejores Son los mejores en las improvisaciones Como tú quieras Despídelo Esto es de a Chile Soy de Marpo También corte Yo vao con celo O con más clase Estilo gitano Rodríguez Yo voy a ver los cerros Cortes la gaviota Mirando en esta ancla Este Popeye la se corta Se la hace fuerte No necesita ir comiendo la espinaca Mejor se desata Mientras prende verde Sonrío Recuerdo a los que han sido Colaboradores de este gran río Hoy día te lo trajimos fuerte A tu conciencia Aprendí de mi luz De mi inocencia Mi terreno sombrío Aprendí mi terreno Pa'l tío Alrededor de una fogata Estilo Chomani Hoy día no creemos En la frajata Que nos trajo Deben inmundir el barco Cortes Chilo Es un machi guachito Aquí está el bro Gasto Chilo Sí, sosí Esto es despicio Hoy viene hasta rapear el Luca Quiero rapear ahora Y hacerle mover a toda la lucha ¿No? Tengo que poner tu número Pero no me lo sé Pregúntale a Lonello ¿Cuál es? Porque yo no sé Se rapean Y eso te enseña No 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 ¿Estoy rapeando? Ah, ya no No, no sé No, no sé Porque déjame verlo En los contactos de la l Pa' escribir Y no me sé Tu número de teléfono No